¡Hey chavales! Aquí estamos de nuevo con Sid Combat TV. Bueno, con este vídeo queremos presentar la nueva temporada de Sid Combat TV. Segunda temporada. Bueno, en primer lugar quiero deciros, siento tanto retraso, pero aquí estamos de nuevo. ¿Y qué vamos a ofrecer en esta nueva temporada? Pues muchas novedades. Por supuesto, volverá con Sid y Sid Combat también volverá. Bueno, ya estoy aquí, ¿verdad que digo que voy a volver?